hola cómo están por acá tengo otro tutorial este tutorial se trata de que esta computadora prende la vídeo y todo eso pero al pasar unos 5 minutos o menos el ventilador empieza a acelerarse el abanico empieza a acelerarse bueno este es un problema que realmente muy peligroso para una computadora porque puede dañar lo que es el procesador pero en este vídeo le voy a enseñar los pasos fáciles de hacer para resolver este tipo de problemas antes de empezar el vídeo le voy a dejar en la descripción de este vídeo un link donde pueden clickearlo y eso lo mandará a una página donde hay otro tipo de soluciones para este problema en la descripción del vídeo a prender la computadora para que ustedes vean el problema o escuchen el ventilador aquí vemos que la computadora prende normal todo está aprendiendo super normal aquí vemos que está cargando windows pero ya aquí podemos escuchar que se está acelerando aquí podemos escuchar el abanico que está totalmente acelerado algo que no es normal esto no es normal vamos a seguir con el siguiente paso vamos a apagar la computadora manualmente esta computadora es sumamente de destapar en caso que otra tenemos que sacar de todos los tornillos alrededor y tratar de quitar la tapa cuidadosamente aquí en este caso solamente lo que hacemos es que presionamos estado tap estos dos botones y la tapa sale perfectamente hacia afuera verdad antes de empezar le voy a hablar un poquito acerca de este problema el principal motivo de que una computadora se acelere es cuando el ventilador está sucio porque que por ejemplo el calor que genera el procesador el ventilador se ocupa de sacar todo el caliente una vez el ventilador esté sucio no esté respirando perfectamente pues entonces la computadora se autoacelera para así sacar más caliente que pasa que eso puede dañar el procesador de un sobrecalentamiento la única solución que hay que hacerle en este caso es sacar esta parte completa déjame secar un poco más la cámara para que puedan ver vamos a sacar esta parte completa sacar el cooler todo para afuera y limpiar el abanico a la misma vez necesitamos un poco de pasta térmica para untarle al procesador en caso de que la que tenga ya no esté muy buena bueno vamos a aflojar estos cuatro tornillos que sujetan esta base que de enfriamiento al procesador usamos un desunillador de tría para eso algo como esto voy a acelerar un poco el vídeo para que no se haga muy largo simplemente quitar los cuatro tornillos bien una vez retiramos los cuatro tornillos cuidadosamente levantamos el abanico hacia arriba y aquí podemos ver que el abanico está muy pero muy sucio aquí podemos ver que está todo esto sucio también vamos a utilizar una brochita fina como esto para limpiar el abanico y esto acá que es por donde sale el caliente vamos a quitar esta parte completa para así dar una limpieza mucho mejor esto acá tiene que estar sumamente limpio como ustedes pueden ver aquí podemos ver el procesador está que está acá no lo vamos a quitar porque no es necesario pero en caso de que ustedes lo quieran quitar tienen que darle vuelta a este pequeño tornillo la hacia la derecha y luego lo retiran cuidadosamente el procesador es bien es algo sumamente frágil delicado porque tiene varios puntos una vez un punto de suce doble es difícil de enderezarlo y puede ser que no funcione más como les dije antes de empezar el vídeo necesitamos un poco de pasta técnica para untarle acá bueno ahora procedemos a colocar esta parte para atrás con mucho cuidado este tipo de computador es sumamente fácil de uno destaparla y bregarle porque simplemente hay que quitarle una tapa hay muchas que hay que quitarle muchas piezas para poder llegar a esta parte colocamos los cuatro tornillos recuerden tienen que estar bien apretados bien apretados colocamos colocamos el abanico como mismo estaba ahora le vamos a dar a encender ahí vemos que está encendiendo muy bien y este sería el sonido normal de esta computadora sería el sonido normal no tiene que acelerarse a caso de que se acelere tienen que hacer los procedimientos que acabamos de ver en el vídeo y aquí podemos ver que la computadora acaba de subir no se ha acelerado nada esa fue la solución simplemente limpiar el ventilador y poner un poco de pasta térmica al procesador eso es todo mi gente recuerda en la descripción del vídeo le dejaré un link en caso de que se siga acelerando vayan allá y ahí verán otras soluciones para resolver este tipo de problemas hasta la próxima y muchísimos gracias y y y y y y